Las fuerzas rusas ejecutaron un golpe exitoso en contra de unas lanchas ucranianas que traían consigo un grupo de infiltrados. Es evidente, Volodymyr Zelensky y sus soldados de juguete han fracasado. En este contexto, Washington opina que el gobierno de Ucrania se encuentra en un punto de ahora o nunca. ¿Acaso los estadounidenses planean intervenir de forma directa? ¿O ya les llegó la hora a Zelensky de tirar la toalla? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un equipo de un tanque T-90, perteneciente al conjunto de fuerzas rusas del Dnieper, realizó un ataque exitoso contra una embarcación que llevaba infiltrados ucranianos en las proximidades de la zona de Gershon. Los sistemas de seguimiento confirmaron que el ataque del tanque T-90 ruso impactó un emplazamiento de soldados ucranianos en la margen derecha del río Dnieper, en Gershon, así como a una embarcación que transportaba infiltrados ucranianos hacia la margen opuesta. Operamos desde posiciones ocultas. Nuestros ataques se dirigieron principalmente a la margen del Dnieper. Resaltó el comandante del tanque señalando, además, que las fuerzas rusas atacaron repetidamente a embarcaciones de Ucrania. En este sentido, el soldado ruso expresó su preocupación por los drones FPV de Ucrania y mencionó que las fuerzas rusas están reforzando sus vehículos de combate con redes de camuflaje metálicas y protección adicional. Asimismo, el analista militar Scott Ritter dijo que el progreso de Rusia está llevando al desmoronamiento de Ucrania como un ente combativo unificado. También señaló que las fuerzas ucranianas, que contaban con defensas robustas, han sido claramente rebasadas. Estas declaraciones se dieron después de que las fuerzas armadas rusas avanzaran hacia Kharkov, descubriendo puntos débiles de las fortificaciones ucranianas. Desde el comienzo del año, Ucrania sufrió pérdidas importantes, sobre todo en términos de artillería. Fue el 4 de enero cuando el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas armadas destruyeron tres sistemas de lanzacohetes múltiples Vampire, de origen checo, y varias unidades de artillería proporcionadas por la potencia del norte. Además, se informó que en el sector sur de Donetsk se registraron 170 bajas ucranianas, incluyendo tanto fallecidos como heridos. Según los informes del mes de enero, el ejército ruso efectuó ataques contra un almacén de municiones perteneciente a la 73ª Brigada de Defensa Territorial y contra 117 puntos, donde se concentraban tropas y material bélico ucraniano. Asimismo, la defensa aérea de Rusia logró interceptar tres misiles del sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS y derribó 37 drones de Ucrania. De forma adicional, hace poco las fuerzas armadas ucranianas perdieron el control de tres localidades, tanto de Zaporizhye como de Harkov. Hemos asumido el control sobre las poblaciones de Glubokoye y Lukiansy en la región de Harkov. También hemos asegurado Rabotino en Zaporizhye, informó el Ministerio de Defensa Rusa, resaltando a su vez el éxito de la defensa aérea rusa al haber derribado un avión de combate MiG-29 y 40 drones. En este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó la mejora continua de las posiciones de las fuerzas armadas rusas en Ucrania. Este año, vemos avances diarios en todas las áreas operativas, expresó el jefe de Estado a lo largo de un encuentro con líderes militares. En este sentido, Putin aseguró que se están cumpliendo eficazmente las misiones establecidas por el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, argumentando a su vez que una gestión más eficiente en el frente incrementa las posibilidades de una resolución pacífica del conflicto ucraniano. Es imperativo atender colectivamente las necesidades de las fuerzas armadas rusas para asegurar una actuación efectiva en el área de operaciones especiales, así declaró el presidente ruso en una reunión sobre el avance del sector industrial militar. A todas estas, el mandatario instó a adoptar medidas adicionales para el progreso de los distintos sectores de defensa en medio de una continua diversificación, enfatizando además que la eficiencia y precisión del armamento son fundamentales para minimizar las bajas rusas. Dentro del círculo cercano al presidente estadounidense, Joe Biden, se percibe un creciente consenso de que los meses venideros podrían ser cruciales para el desarrollo del conflicto en Ucrania. Según The New York Times, existe la posibilidad de que Kiev y Moscú se dirijan hacia un cese al fuego acordado. Este contexto se ve influenciado por el progreso de las fuerzas armadas rusas en la región de Kharkov. La publicación sugiere que, eventualmente, las dos naciones podrían moverse hacia un cese de hostilidades negociado si mirara el acuerdo que terminó con el conflicto activo en Corea en 1953 o podrían optar por una pausa prolongada en el enfrentamiento. Esta conclusión se basa en entrevistas con varios oficiales de la potencia del norte y naciones aliadas. El artículo también señala que la artillería y drones suministrados por Washington y compañía han sido contrarrestados por los ataques electrónicos de Rusia, los cuales se implementaron cuando el combate ya estaba avanzado. Hace apenas unos días, el Ministerio de Defensa ruso reportó que las tropas nacionales llevaron a cabo ataques efectivos contra los grupos extremistas conocidos como Sonechko, Kraken y la Legión Extranjera. Además, las fuerzas armadas rusas aniquilaron un campamento temporal de mercenarios y causaron la muerte de al menos 1.320 efectivos ucranianos en 113 localidades dentro del área de la Operación Militar Especial. Se logró abatir tres aviones de combate MiG-29 pertenecientes a la aviación ucraniana, informó la entidad. También se dio a conocer la destrucción de 25 vehículos aéreos no tripulados, siete misiles tácticos ATAKMS y cinco bombas dirigidas Hammer de origen francés. Asimismo, hace poco los soldados rusos neutralizaron una estación radar del sistema de defensa antiaérea Irid-T fabricado en Alemania. En este contexto, es evidente que la ayuda occidental no está sirviendo de absolutamente nada. Por tal motivo, han surgido propuestas como la del presidente francés relacionadas al envío de contingente militar de la OTAN. De hecho, hace poco el Times de New York dijo que el bloque militar se encuentra cada día más y más cerca de mandar tropas al territorio ucraniano, lo cual, en definitiva, traería consigo un enfrentamiento directo con consecuencias lamentablemente irreversibles. Ucrania está solicitando una gran ayuda en términos de entrenadores estadounidenses que capaciten a sus tropas. Esto podría llevar a la Casa Blanca a involucrarse de lleno para proteger a sus soldados, concluyó el medio norteamericano. Sin embargo, Rusia ha manifestado su disposición a dialogar en este contexto. Las tensiones se calientan y luego se enfrían. ¿Cuál será el resultado final? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.